¿Qué pasa con el cambio de mes? ¿Qué pasa con el cambio de mes? La situación de contracción de mantener y tener el combustible con un objetivo claro, que era queremos que nos aumenten el precio del combustible. En torno al 10% fue el aumento de los combustibles en todo el país. Tenemos placas para mostrarles de qué se trata esta cuestión. Las petroleras han aplicado una nueva suba este miércoles en medio de la negociación con el gobierno. Aseguran que se va a normalizar el abastecimiento en estos días. Eso es lo que están manifestando. El acuerdo de precios regía hasta el 31 del mes de octubre. Este era de alguna manera un poco el acuerdo que existía y muchos hablan de varios factores que tienen que ver con el faltante de combustibles. Pero entre los factores más determinantes era el precio. El precio de comercialización respecto a las placas que mostramos hace unos días aquí en el observador. De acuerdo al valor que buscan los estacioneros. Hoy escuchaba alguna disputa política respecto a Massa-Miley, Millay-Massa. Como que Massa manifestó que Millay buscaba un valor de precio de combustible de litro a 800 pesos. Habla de la liberación del precio del combustible. El mismo Massa que generó precios justos este acuerdo. Y el mismo Massa que lo vamos a escuchar ahora que ha estado hablando respecto a esta situación. Y es, te diría, esta situación de país paralelo, del mago que genera estas declaraciones formando parte de este gobierno. Bueno, tiene esa habilidad política, mal no le ha ido, indudablemente. Esto es lo que decía el Ministro de Economía respecto a la situación de los combustibles. Lo que sí les quiero decir, y es para que todos lo piensen, es sin que se haya tomado ninguna decisión todavía, cómo de golpe apareció el combustible. Porque se habla de los barcos y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones. Entonces, de alguna manera, lo que yo le quiero decir a los argentinos y a las argentinas es, primero, por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout, forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como Ministro no lo voy a permitir. Segundo, si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entré 5 empresas petroleras y 40 millones de argentinos, 45 millones de argentinos, voy a elegir a 45 millones de argentinos. Y las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos además conscientes de que han generado mucha inversión en Vaca Muerte y mucho trabajo en toda la cadena de valor este año, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Entonces, así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, digamos, lo tenemos que hacer alrededor del combustible, que es un insumo básico en la vida de la gente. Y una cosa más, escuché al otro candidato decir que la solución era liberar precios. Quiero decirle claramente a los argentinos que ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone mi ley, la nafta valdría 800 pesos, hoy está 320. Tienen que saber quién paga el costo, porque en definitiva nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene la cuarta reserva mundial de J. Lloyd. Bueno, ahí está, ¿no? El ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, hablando de esta situación. Inentendible, ¿no? Inentendible. Por eso, digo, tiene estabilidad el ministro de Economía. Finalmente aumentaron, ministro, los combustibles. Es que no aumentaron los combustibles, ¿no? Y han roto acuerdos también, ¿no? La propia petrolera estatal, cuando el acuerdo de Precios Justos regía. Bueno, los combustibles aumentaron, indudablemente. Tiene esta manía política el gobierno, ¿no? De controlar precios. Por ahí se responsabilizó a la gente, al usuario. Alta demanda. Eso ha sucedido. Y por eso había faltado combustible. Es lo que dijo el ministro de Economía, ¿no? Se promovió el desabastecimiento a partir de esas situaciones. Entonces, aparece el combustible. Sale el ministro y dice, bueno, aparece mágicamente el combustible. Lo pone en la escena a mi ley. ¿Hay un desapego a la situación que le toca al gobierno asumir? Digo, si Massa nos hace cargo de lo que estamos sufriendo los argentinos, en virtud de lo que nos pasa, bueno, es porque se está viviendo desde el gobierno en una realidad paralela. Hace un par de semanas, Flavia Rollón, Secretaria de Energía, había manifestado que la situación estaba normalizada. Cuando no había llegado el conflicto al AMBA. Lo dijimos ayer. Llegó al AMBA, explotó la situación y llegó el acuerdo, finalmente. Vamos a ver, porque siempre es importante hablar de estas cuestiones, dejarlas bien claras con estos aumentos. La diferencia del precio del litro de combustible de Capital Federal, y hemos hecho una compartida con la petrolería estatal, con el resto de las provincias, es increíble. Fíjense, en Capital Federal, Nafta Super, 272 pesos, Infine a 349, Diesel 500, 292, y Infine a Diesel, 398 pesos. Vamos a memorizar los precios. Entonces, 272 en Capital Federal, la Super. Nos venimos a Córdoba, 326 pesos, la Nafta Super. La Infine a 415, Diesel 500, no había esta mañana. Y la Diesel, 444 pesos. Cambiamos de provincia, en Mendoza, 306 pesos. La Nafta Super, la Infine a 388, y la Diesel, 423 pesos. La próxima placa. En Tucumán, 317 pesos. La Super, 404 la Infine a 10, 500, 345, y Infine a 10, 446 pesos. Tenemos una placa más. En Santa Fe, la Super 330, la Infine a 415, 10, 500, 352, y Infine a 10, 448. Bueno, y allí está el mapa, fíjense el mapa de los precios, el costo de la Nafta Super en el país. Y aquí lo deja bien claro, ¿no? Fíjense, Buenos Aires, 272 pesos. Y de allí nos vamos. Bueno, Comodoro, Río Grande, están con los convenios, ¿no? Por las zonas que están ubicadas. Pero de ahí para arriba, el resto de las provincias, fíjense, Santa Fe, 330, Corrientes, 330, Córdoba, 326, Mendoza, 306, Tucumán, 317, Salta, 321 pesos. Bueno, si no hablamos a las claras de una situación agobiente que tiene la Argentina respecto a no concebir un país federal, las naftas lo muestran claramente. No puede pagar Buenos Aires 272 pesos. O sí lo puede pagar, pero lo debería pagar todo el país a un precio uniforme de la Nafta Super. Fíjense, son diferencias realmente grandes, ¿no? Respecto a distancias relativamente cortas de Santa Fe, de Córdoba, de Corrientes, de Mendoza, de Tucumán. Nadie, nadie en todo este tiempo ha podido explicar la diferencia del precio de Nafta Super, el litro de nafta que existe en Buenos Aires respecto a otras provincias. Entonces, si esta situación no se logra solucionar, todo lo que me diga el Ministro de Economía en ejercicio del poder, Sergio Massa, es poco creíble porque siguen siendo parches económicos a una situación muy endeble que expone a una Argentina, cuando hablábamos de la situación de que el conflicto llega a la AMBA para la resolución, de una situación que, bueno, habla a los gritos de una necesidad de un federalismo urgente en la Argentina. Bueno, así está la cuestión expuesta en nuestro país con los combustibles, ya ha atenuado en varias provincias de la Argentina, se va a terminar a normalizar en las últimas 48 horas y vamos rumbo a una solución. Pero no deja de exponer este conflicto con el combustible la situación de un unitarismo muy marcado en nuestro país. Esto es Bella Tarda Argentinos, continuamos con más.